Música Estamos muy contentos porque vecinos de Pilar 1, de Pilar 2, de los ramos que están aledaños a la finca con su creatividad, con su familia, estuvieron durante varios días diseñando y planeando que altar poner y al final nos llevamos la sorpresa con altares muy bonitos, uno de ellos en honor a la Virgen de Guadalupe mezclando también conceptos de Guatemala, tradiciones de los trajes típicos, el otro muy interesante fue que se hizo un mirador dentro de un altar de flores, que con eso se puede ver la iglesia de la finca de fondo y la gente se puede tomar fotos del recuerdo, muy bonito, muy bien elaborado y uno que nos llamó mucho la atención que de hecho ganó este año el concurso, es un quetzal a base de distintas flores, de distintas variedades flores crisantemos, rosas, vierberas y nos sorprendió bastante el detalle con que lo hicieron, toda la familia estuvo involucrada y así participaban alrededor de 10 representantes de las distintas comunidades estamos muy felices porque es algo muy novedoso que sabemos que si seguimos promocionando estas actividades y estos altares de flores podemos atraer mucho turismo para que pueda venir a las comunidades de San Juan y que vean el potencial que hay con las flores hemos escuchado de concursos que hay en otras partes de Guatemala que son bonitos pero acá es algo muy especial porque es básicamente la cultura de la comunidad evidenciada a través de las flores y para nosotros como finca es un honor que nos hayan tomado en cuenta para ellos venir acá a mostrar esas maravillas que hacen Cementos Progreso y Finca y Pilar le ayudan a los floricultores de San Juan para poder formar una cooperativa que arrancó ya hace un par de años la primera cooperativa de flores que hay y entonces se les ha podido establecer la cooperativa y se les ayuda en dos líneas en la primera es que tratamos de conseguirle un mercado que les pueda pagar mayor valor por sus flores y la segunda es que les damos un acompañamiento técnico para que ellos puedan mejorar su calidad incrementar su productividad y que puedan vender más a mercados no solo nacionales sino internacionales tenemos varios miembros de la cooperativa de flores a los cuales apoyamos que algunos de ellos están acá presentes con estos altares que ya no solo venden flores aquí a Guatemala sino que venden a El Salvador, a Costa Rica, a México, a Estados Unidos, a Honduras incluso lo hacen a través de exportadoras con los cuales hacemos alianzas y pues están muy felices muy felices porque tenemos estos casos de éxitos en donde ya sus hijos están estudiando su casa pues ya la mejoraron ya no es de tierra sino que ya pudieron mejorar sus condiciones de vida y todo eso pues lo estamos haciendo en conjunto entre Cementos Puezo, la finca y las comunidades así que pues muy emocionados de que este tipo de actividad sea acá en Guatemala especialmente aquí en San Juan todos conviviendo en armonía desarrollando el municipio y pues esperando que construyamos juntos el país donde todos queremos vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!